Bienvenidos a un nuevo video a un nuevo gameplay, yo soy Fernando, yo soy Diego y en esta ocasión nos traemos el gameplay de New Super Mario Bros U Deluxe que es la versión que está en el Switch No vamos a explicar el juego, ya deben de saberlo si están viendo este video pues se van a divertir un poquito si vienen de la publicidad que hicimos también Ok, básicamente el juego nosotros ya nos lo terminamos, sin embargo elegimos de cada mundo el nivel que nosotros consideramos el más complicado o el más difícil Simplemente para ver cómo lo hacemos otra vez Queda aclarar, estamos de acuerdo a los colores de los personajes que siempre usamos, yo soy Datodet, yo soy Luigi, soy de verde, vamos a empezar Queda aclarar que evitamos elegirlas los castillos y los trazos de bus porque si están un poquito más complicados que el resto del mundo siempre Pero pues igual, vamos a elegir niveles que sean del mismo universo, del mismo estilo del finche nivel Nos decidimos a saltar los castillos o las casas de bus precisamente porque todos son lo mismo Ajá, para que no sea tan oscuro el video, ¿no? Vamos, Luigi, vamos a acompañar a la historia Elegimos el mundo 5, el número 1, se llama la rebelión de las puertas pirañas Yo solo lo recuerdo, siento muy molesto Ya la quiero Ya Bueno, yo sabía que te va a salvar en este finche video, al parecer Dicho y hecho Espera, ya lo que pasa Sí, espera Ah, nuestra misión es agarrar las 3 monedas doradas del nivel Si no las agarramos es como si no las hubiéramos pasado Chingado Pues haz algo, perro Igual el mundo no está tan complicado Perdiste tu power-up entrando al nivel Y tú perdiste Ay, qué pedo Espera, yo quiero algo aquí Déme dar algo aquí, está seguro Tienes que pasar tú para que te dieran el Y yo por qué Te pudiera tirarlo ahí Empieces, no empieces Andale, qué bueno Perro Mátalo, mátalo, madriátelo Ojalá Ojalá Pero no Apúrate Apúrate I'm vibing Oye, no hemos agarrado ninguno Sí, agarrado Sí, agarrado una Y yo que en el perro lo dijiste Ah Chingado Ah, qué dijiste, perro Entra ¿Ya agarras una? Sí, agarras una A ver, bueno, ya vamos a ver Ay, espere Ojalá Ojalá Qué bueno No somos pendejos Ojalá Mete ya Adiós No No Sabías por dónde meterte Sabías por el amarillo Ojalá 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 Piso Chingada madre Agarras la pincha Estúpida Sí, se recuerda Adiós Ay, cuando quieras, ¿eh? Apúrate Impedicible Ay Eh, dale Ese fue el dinero No Fíjate cómo entramos Y cómo salimos Van a notar Que todos los mundos Tienen como que Cierta temática De comida La primera era de bellotas Y esta es de pasteles Dale, ok Elegimos el mundo 4 Del mundo 2 El mundo 4 El libro 4 Del mundo 2 Llamado Escupicos Y las paredes Movedizas Escupicos Sabía que es algo Español Estaba seguro Ok Escupicos La chinga Déme una Ay Ay Chinga Madre Güey Viste la carita que puso Estaba en pánico No la vi Ay, creo que ya me acordé porque lo hiciste nivel O sea, porque me gustó Tengo su madre Tengo su madre So Podemos Se ve No la vi A ver Deben haber algo arriba A ver Yo voy a ver Dije Yo voy a ver No me ayudes No me ayudes Yo voy a ver A ver Mira pues Gracias No la agarrem De nada No ocupaba tu ayuda Sin tu iras Uy Alejate de aquí Fernando Te voy a marear Debe de haber algo aquí Espera ¿Cómo era esta? Ahí está Debe de haber algo ahí Sí No hay nada Te averlearon Ey, debemos entrar en una parte Sí No No No, no ¿Qué? No sé Regresemos ¿No está la segunda? Ah Ok A ver Quítatela Big No era ahí ¿Verdad? No 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 sé No me creo No sé Ey Ey ¿A dónde vas? No Ok No Perdón Ya Ya nos pasamos No ¿Qué? ¿Qué? Sí Ahí Agarré la primera Wey Estamos súper cerca Ah Pánico Sénico No podemos simplemente entrar aquí No 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 Ayúdame Ay Ahí voy Ahí voy No 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 Tú no puedes Dijeron No puedo Ya Wey Tranquilo Ay Ya me acordé ¿Qué es esto? Ya lo quiero Adiós Amor Este Power up Tranquilo Pero no me acuerdo ¿Cómo se usa? Ay No Esperte No tenemos que subirlo Quítate de aquí Fernando No 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me asusté Ahí está Ahí está ¿Esa es la segunda o la tercera? ¿Dónde estoy? La tercera Ahí voy Yo creo que sí nos falta algo Falto una Y que no es la mi No Fernando Tenemos que agarrar las tres Pues no te quise devolver Yo me quise devolver No Pues ya Está bien No Ok Para el mundo tres Elegimos el mundo cinco Ok Se llama la gruta submarina de Anguizaurio 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 No te matas Anguizaurio Aquí está robocando Adiós Anguizaurio 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 Es temporada de Pisis ¿No quieres matar algo? Anguizaurio Me cago de Pisis Quítate la chingada de ahí Vas a agarrar los objetos A mí es aquella Hijo de perra Pero bueno Pero bueno Hay un Dios Hay un Dios Un Dios No es que todo lo ven Para esa mamada Quieres pegar Ay Agarralas Agarralas Al chingada Rápido Ay Esa madre me va a matar Ella agarra la primera Adiós Ay La acelera Como hace esa mamada Me jaló Me jaló Me jaló la corriente Si muera madre Muchas gracias Por ser un núcle Está presionando a mi Ay Ay Fernando Gracias Gracias por nada Te esperé Gracias por nada Puedes la de toda la pantalla Y te lleva la chingada Ah Ok Ok Esta que es mía Por derecho Cállate A ver Pégale eso A ver agarra las monedas Llega Llega Ojalá Ojalá Lo hubiera chocado Ojalá Pero no fue Ale Yo por abajo Yo por arriba Yo por arriba Soy tipo Dame la dos Dame Ay Ay Ya se me acoge Ay Puta madre Todo se me acogeó Chingada madre Pinche Pinche Anguila Pendeja Mente rápido Pinche pichete Ahí está La pichete Nada más rápido Tiene todo mejor O sea Es una piche tramposa Su perra madre A ver Yo lo distraigo ¿Cuál? Yo lo distraigo No ocupas de hacer nada Que pares pendejo Ay no Soy imbécil Ay Ni se puede Te metí Me metí Y me metí A esta Zorna Te metí Buen adiós Dale Dando vueltas A ver Bueno amigos Me despido Bueno amigos Me despido Muchas gracias por verse gameplay Y hasta la próxima Pendejo Dale Mira pues Estoy idiota Dale ya Brinca No Tu necesitas vidas Ya no Tenemos un 2x1 en ese nivel Vamos a jugar al 3 Al tercero Pero primero vamos a atrapar al Gakobazapo Que es un plus que tiene este juego Al Navi Al pinche conejo ese Ay Están muy chiquitos wey En esa madre Ay Ale Eso Bravo Te dijeron No 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 Hijo de perra Hijo de perra Cállate 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 ¿Yoshif? No Ay que bueno Diego Chingada madre Chingada Ay la puta corona para la más puta del universo Dale Súbete el pinche tuvo aquel Ay desesperado Cuando quieras, cuando quieras Te gustó el pinche tiempo Te quiero recordar que gracias a que estoy yo en ese pinche niva Nos dan más tiempo Tramposa Quítate Te estoy helado ¿Qué es esto? Ay bueno Vean a la zorra en acción ¿De verdad? Ni se la puedo meter, ¿sabes? ¿Cuántas monedas llevamos dos? A ver, quítate, 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 quítate Chingate las cosas, es muy verga Claro Gracias Ay güey Pinche hermano fuego Fire bro Porque entonces está muy tío Como en castellano Pinche mamón Dale, no fue impresión Ay puta Qué bueno Qué bueno, me da mucho pinche madre gusto Qué bueno, yo también Pa' te mueras No, no La traición La decepción La decepción Esto es la guerra Esto es la finqui Finky 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 Fierra Para el nivel 5 elegimos el número 4 Ok Se llama un pantano imperacionante ¿Podrías dejarlo como pinche imbécil? Un pantano imperacionante A ver Porque estás hablando como Vengan y descubran mi Barcelona Este es mi sueño Gracias Perra madre Dale No puede ser Perra Vean la arquitectura Es nivel Está bien bonito La arquitectura El diseño Que bueno Deja de gritar Realmente Grita como Que bueno Estupida Y esperita La pinche estrella Inventa Dile Ahí vas a agarrar Ahora te caigas Deja de gritar Animal Entra ahí Entra ahí Entra ahí Entra ahí Entra tú Es que yo sé que más soy El tipo es una zorra Tiene que verlo Pero De nada Estoy De nada Ey No Pinche culo No se hace eso No es nada Mira Si viste como Esta Aquí Así como 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 Lo que Es 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 Que Me va a traer Nuda Man No se vale Hacer eso Cagazo ¿Por qué me mataste? No fue mi culpa Que te mataran ahorita Tú rebotaste Encima de mí Y te pegó el fantasma Te quito el poder Yo no tengo la culpa Yo estaba parado ahí ¿Por qué me agarraste? ¿Por qué me agarraste? Agárralo Cállate No hay que hacer Tengo un buen día Ah Ay Ah Ah Estoy Realmente Mío Ah Espérate Piché Zorra de mierda No te voy a dar Ningún pinche Paburo Te lo pelaste Si te caes al veneno Te mueres Adiós La putísima madre Bueno, a ver Gracias por morirte mi amor Cállate Oye, tengo una venida ¡Vidas otra vez! ¡Vidas otra vez! ¡Jállate! No puede ser, no puede ser Neta no ¡Jállate! A ver, chingada madre con X ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera estamos llegando a la mitad Como para agarrar el pinche checkpoint ¡Te lo empeaste! ¡Te lo empeaste! ¡Te quisiste lucir! ¡Ahí está así wey! ¡Ahí está así wey! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Apúrate! 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 ¡Ya no agarrar! ¡Ya no agarrará la pinche fría aquí! ¡De todas maneras te mueres! ¡Uy! ¡Atiropelaste! ¿Qué dijiste? Entra Entra tú ¡Ah! ay yo lo hago que pendejo es que me quiso matar y se murió también que pedo que te mueras no de los ojos a ver si ya es porque pendejo a ver si pendejo Diego Diego pero no la verdad pues te mueras movida esto se va si llegas eh dale ay güey salta bravo aquí se tesorna bueno gracias pues ven animal ay ya lo quería agarrar yo thank you otra vez quítate 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 ay güey miren el bowser allá atrás pones bien sí gracias por querer quemar a los fantasmas mi amor apúrate rápido lo puedo no confío en que lo vayas a hacer bien espérame ahí está la tercera que bueno que me da un chido de perro fucking gusto ay yo lo hago espérate ¿hacer qué Diego? ¿epa? suéltame pinche madre salvate y no le pude poner pausa porque estoy muerto a ver espérate agarre a este pendejo tu primo agarra dos 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 abajo ya es por ella trigger 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 a ver avánzale ahora te mates ojalá oh dios wey ¿puedo ver esto? no 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 ah 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 no era mi intención pero bueno salimos por una otra salida secreta ¿cuántas veces hemos muerto en la segunda? ¿como? 5 no sé ¿moremos? ¿cuáles eran las 5? ok para el mundo 6 elegimos el 6 ok yes ok el hueso carril del terror ¿te puedes callar? no vaya ya tengo las mismas vidas con las que empecé tú tienes 3 menos pícate ¿algo? bueno dios ¿lo podemos tocar? no es la salida del chiquito del chiquito dios 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 tengo mucho miedo mucho miedo dios dios no existen ay ay no yo me acuerdo que lees tengo miedo no 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 ah yo la agarre yo la agarre sigue mi mom ves pero esas cosas no creo que puedes agarrar la pinche estrella ahí está una ahí está otra ahí están como 3 holi wey ay que dices que yo las agarre todas todas que bueno amor gracias pues ve ¿no? se encarga pero acá no nos comprenda ¿a donde mierda vas fernando? ahí arriba ahí arriba que wey es que es una moneda chingado no sabes diferenciarla me da miedo eso me da miedo eso andras ay no no que un besito wey ay no me tengo mucho miedo Fernando te enti te enti te enti adios ay wey ¿dónde estoy? de que estoy de que estoy de que dale que wey que tu te escorra ahhh mira wey otro mismo mori yo espera desperté debe de agarrar coca no me tengo miedo antes agarramos como una ¿no? si agarramos una ah que la diga ah bueno ah desperté no 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 quiero agarrarlo agarró ve por allá es que ve tire yo la reactivo eso activo todo que divertido adios ja 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 mi venganza vamos a el pero último nivel el mundo 7 y elegimos Elijimos nivel 5, el nivel 5, se llama nada por aquí, nada por allá, la verdad ni siquiera me acuerdo por qué lo elegimos Ay ya me acordé cuáles, ojalá mi misión en este nivel va a ser hacerte morir la mayor cantidad de veces posible Sí, yo lo pongo solito, mira, ah, ya ves lo que querías De nada mi amor, querías irme verle ¿Ves? Solito, güey, yo voy a hacer nada para que te mueras Pues llegan a la plataforma, ¿no? ¿Qué pasa, Imo? Dije hacerte morir, pero la realidad era hacerme morir yo Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, ¿eh? ¡Cállate! Sí No detrás de mi madre ¡Aaajajajaj! Digo, te tienes que esperar Adiós Mátalas, mátalas Es la moneda No ¿Qué dijiste? ¿Es más útil que tú? Sí, no ¿Cuántas has agarrado? Más que tú Has agarrado una, igual que yo Ni siquiera puedes agarrar esa pendejada Súbete, súbete Somos expertos jugadores, amigos Déjame entrar, te muero Sente, guas, vieja ¡Ale! ¡Ay! No, no, yo no hubiese boludo Ni siquiera hubiese boludo Bueno, el huevo ¿Ves? Ya la cagaste Ya dejaste atrasar una pinche estrella Agarramos ¡Andy! Y agarramos todas ¡No! ¡Venga! ¡Me arrastró! ¡Listo! ¡Ah, chinga! Las putas tortugas Y verde O sea, ni siquiera roja Verde ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Verde! Yo por último Para terminar Con el nivel Con el juego Y con el video Vamos a jugar al mundo 8 Nivel 1 Llamado You have sobre quemado You have sobre quemado You are You... Ok Acompáñenlos amigos ¡Quítate la bic! Ojalá Ojalá me muera Ok Oh, oh, oh No Ok ¡Uy! 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 ¡Uy cabrón! Puta madre Ya ¡Dios para esto Madre de... Bye! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me da acá ella! Eh, permita ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Hey Buigi! ¡Parece mamada! Cabrón Este área May ensure ¡Ey! ¡Specissez! O si o? Ah, ya me acordé de qué parte es de esta, ¿te acuerdas? Sí. Yo lo creo. Juego de Vietnam. Ya. ¡Inchi, zorra! Dale. Listo, adiós. A ver, agarra. Mi amor. Es porque entra ahí como si fuera a hacer parte. Así se hace, mi amor. ¿Sí? Así no se hace. ¡Ay, no! Ándale. ¿Aquí queda? Perdón. Agárralo, rápido. Te vas a mandar a hacer chingar la cara de la leche, vete imbécil. Gracias. A ver, a ver, aplastaron. No sé qué está pasando. Ay, le agarré. Pero le agarré, me morí. Sacrificado estuve. Ey, ey, ¿a dónde coño vas? Es el último Diego, es el último Diego. ¿Qué? Se agarró la vida. ¿Qué pasó? Se fijaron, neta. Se fijaron, pero es un imbécil. Se fijaron, digo, es un pendejo. Se mata solo. Bueno, amigo, esto fue todo por este video. Vamos a subir otro jugando los castillos de este nivel. Y jugando el mundo estrella, que es el nivel que se desbloquea después. O sea, el mundo número nueve. O sea, que se desbloquea después de haber ganado el juego. Está muy difícil esos niveles. Así que estén pendientes para esos niveles. Estén pendientes para esos videos. Y suscríbanse si les gustó. Síganos a ver. Los que no van a pensar que quieren vernos en nuestras redes. Y en nuestro Instagram y página y Facebook que aparecen aquí abajo. Y TikTok. Donde podrá ver cosas de nosotros, nuestras relaciones y opinar cosas. Hacernos qué quieren hacer. Qué quieren que hagamos, perdón. Estoy un poquito... Menso. Ajá. Me mareo un poquito. Adiós. Bye. Adiós.